Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? ¿Ya listos para la sesión de este día? ¿Listos? Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión que corresponde, pues, a este día, ¿Verdad? Les mandé por el WhatsApp lo que es el archivo que vamos a ocupar para hacer los ejercicios y dar la clase, ¿Verdad? El archivo de guía. ¿Ya lo recibieron? ¿Me confirman que les llegó todo bien? Sí, lo recibí, yo lo recibí, Lick. Vaya, ok, sí, ese es el que vamos a estar trabajando, ahí vamos a ver varios ejercicios, ¿Verdad? Y déjenme cargar bien esto. Bueno, entonces vamos a verificar. Déjenme ver. Ok, entonces acá vamos a tener este tema, miren. Este tema lo pueden encontrar ustedes en la plataforma y se llama así. Es el punto 2.5. Y les comento que con esto llegamos al 50% de lo que es el curso, ¿Verdad? Digamos que se cumpliría el tema 10, o sea, segunda semana. Y vamos a ver lo que se titula otras funciones. Vamos a ver la función concatenar, la derecha, izquierda. Convertir texto de minúscula a mayúscula y lo contrario, texto de mayúscula a minúscula. Entonces, en el manual, ustedes pueden verificar esto. Aquí está. Ya les digo en qué paginita está. Aquí está, mira. Tema 10, tema 10, otras funciones, página 68 en adelante ahora. Entonces, acá, al darle clic, te lleva a esa página y comenzaríamos con la función concatenar. ¿Qué hace esta función? Mira, la función concatenar dice que te permite unir dos o más cadenas, ¿Verdad? De texto. Que podría ser que el texto esté digitado en la misma expresión o no. Puedes agarrar 255. Pero veámoslo acá en el Excel ya, ¿Cómo es? En el Excel voy a cargarlo acá y vamos a abrir el mismo archivo que ustedes tienen. Se llama número 10, otras funciones, y ahí está todo eso. Verde. Ok, vamos a abrir eso. Espérense que lo cargue. Bueno, y aquí está, mira. Entonces, vamos a ver la función concatenar. Vaya, aquí, para ejemplificar esto, tenemos un cuadro de nombres en el que tenemos dos campos, ¿Verdad? El primer campo es que dice que tenés el nombre de las personas y en el segundo campo tenés el apellido. Entonces, la función que se ocupa para unir el contenido de celda, digamos, A4 con celda P4 es la función concatenar. Concatenar, te pones el lugar donde vas a querer el resultado y pones concatenar, ¿Verdad? ¿Verdad? Concatenar, clic. Vaya, esto lo que dice es así, mira. Puedes escribir aquí el texto. En este caso no lo voy a hacer, sino que tengo una referencia. Le doy clic a la referencia o la escribo, ¿Verdad? Punto y coma. Como son dos celdas, al menos dos, ¿verdad? Le doy clic al texto 2, mira. Texto 2 sería referencia 2. Y cierro paréntesis. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí es que una, lo que está en la celda A4, una que está en la celda B4. Y el resultado es este. Ahora, como todos los nombres van a tener la misma logística, copiamos esto. Y todos lo vamos a poner centrado y todos te van a dar el mismo resultado, mira. ¿Y el resultado cuál es? Celda A más B. Pero los nombres te salen pegados, mira. José Lobato, Carlos Rodas, te salen pegados. Ahora, la función concatenar, de eso se trata, de unir esa cadena. Si querés que te aparezca José, espacio y luego el apellido, entonces venís y le tenés que hacer una pequeña modificación a la función concatenar. ¿Y esa modificación qué es? Entonces, bueno, mira, entre la celda A4 y la B4, ahí, ¿verdad? Le vas a meter paréntesis, comillas, espacio, comillas. Entonces, vas a abrir comillas, espacio y comillas. Eso es un espacio. Ahora, lo que va en comillas es porque es texto. El espacio se considera como texto. Y luego cerrás punto y coma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es como que estuvieras aquí poniendo otra referencia o otro texto. Solo que, como no va a ser referencia, sino que texto, le vas a poner entre comillas. Le das Enter. Y ahí lo que te hizo es que te puso entre la celda primera y la segunda un espacio. Esto lo copias porque se va a trabajar de la misma manera y a todos los apellidos se les está poniendo un espacio. Mira. ¿Estamos? Bueno, suponete no querés un espacio, sino que querés un guión. O sea, sería nombre, guión, apellido. Pones entre comillas el guión y apretas Enter. Y te sale así, mira, José. José, guión, lo bato. Y todo esto lo copias. Va a ser igual, mira. Ahora, si, digamos, que querés espacio, más espacio, entonces, mira, yo le estoy dando dos espacios. Entre comillas, espacio adelante, espacio atrás y el guión. Estoy haciendo espacios acá, mira. Aquí ve. Vaya, si no querés el guión y querés el asterisco, en la función le pones el asterisco. Y, obviamente, lo hay que copiarlo, ¿verdad? Para todo. Entonces, acá va a depender de qué es lo que quieras. Si es solo espacio o puedes poner coma. No sé. Coma, mira. Coma. Mira. Posee coma tal. ¿Verdad? Entonces, acá cada quien va a elegir cómo lo va a poner. ¿Estamos con la función concatenar? Vaya, ahora, concatenar no agarra referencia de celdas continuas. O sea, sí, que vayas a decir, mire, como están a la para, agarro la celda y marco el rango. O sea, así no funciona concatenar. O sea, vas a tener que ir celda primera concatenada con la segunda, con la tercera y separadas por punticomas. Mira. Si yo marco una referencia por el DT, tengo que concatenar 10 celdas seguidas. Entonces, mejor las marco. No se puede, mira. Error de valor. No se puede. No reconoce eso. Tienes que ir así, mira. La primera, punticoma. La segunda, punticoma. La tercera, punticoma. Y así. Ahora, otra variante. Mira. Por ejemplo. Digamos que querés que te salga una frase. Y en medio de la frase salga el nombre, ¿verdad? De José Lobato. Entonces, puedes poner así, mira. Igual. Con catenar. ¿Verdad? Con catenar. Y la frase iría al inicio. Por ejemplo. Saludos. ¿Verdad? Como saludos va a ir. Saludos. S, R. Y abro paréntesis. Señor o señora. Porque no sé qué va a ser. Saludos. Señor y señora. Dos puntos. Y comillas. Ajá. Y hoy. Ese es un rótulo. Por lo tanto. Lo pongo entre comillas. Y escribo el rótulo. Ahora vengo. Y voy a poner la primera celda concatenada. Que es el apellido. Punto y coma. ¿Verdad? Sería. El rótulo es el primer texto. Ahora le voy a pegar una celda. Punto y coma. Y agarro la celda. Donde está el primer nombre. Mira. A cuatro. Punto y coma. ¿Verdad? Ya sé que el nombre me va a salir. Si agarro la celda. Me va a salir pegado. ¿Verdad? Y si ahí cierro. Me va a salir así. Mira. Saludos. Señor y señora. José Lobato. Ya sabemos eso. Entonces venís. ¿Y qué tenés que hacer? Entre el nombre y el apellido. Poner un espacio. Es lo que estoy construyendo acá. Punto y coma. Y la segunda celda. Y ahí está. Mira. Saludos. José Lobato. Vale. Ok. Mira. Si de José. Saludos. Señor. Dos puntos. José Lobato sale muy junto. F2. Y después del apellido. Dale espacios. Dos espacios más. Mira. Al primer rótulo. Y te sale separado. Ya mira. Vaya. José Lobato. Ya tengo las dos celdas. Tengo así. Rótulo de saludos. Nombre. Espacio. Apellido. Hoy voy a poner. Coma. Voy a poner otro rótulo. Y le voy a poner así. Le notificamos. Le notificamos. ¿Qué? Y hasta ahí le voy a dejar. ¿Qué? Ya. Otro rótulo. Entonces venís. Y he puesto otro rótulo. Ok. Después del rótulo. Está la comillas. Mira. Si yo después de las comillas. Le doy dos espacios. Es para que no me salga pegado el apellido. Y ahí está. Saludos. Señor. Dos puntos. ¿Verdad? Y viene concatenada las dos celdas. José Lobato. De ahí. Si querés. Si querés. Le puedes poner. Un punto. Le notificamos. ¿Qué? Es otro rótulo. F2. El punto sería después de concatenar la B. No te compliques. Ponéselo antes. En el rótulo que está después de la B. ¿Verdad? O si querés. Se lo pones ahí aparte. ¿Verdad? Y ahí está. Mira. Lo importante es que lleguemos a esto. ¿Verdad? Saludos. Aquí tienes que ir estructurando. ¿Qué va a ser rótulo? ¿Qué va a ser celda concatenada? Si vas a dejar espacios. O algo. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces. Así. Podés. Podés. Colocar. Lo que son. Pequeñas. Enunciados. ¿Verdad? Y en esos enunciados. Mira. En este caso. Se llama José Lobato. Si no se llamara José Lobato. Sino que se llamaba. Juan. Pues ahí va a salir. Lo que tenga que salir. Juan. Mira. Aquí ve. Esa es la ventaja de la concatenación. Que agarra la referencia. Mira. Entonces cambia todo. Estamos con lo que es la concatenación. Y. Eh. De. De alguna u otra manera. Armar alguna pequeña frase. Que lleve. Los campos incluidos ahí. Y cambien. ¿Verdad? Vaya. 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 Porque te traes la fórmula. Entonces como te traes la fórmula. La fórmula hace referencia arriba. Pero con el movimiento de las celdas. La fórmula se descoordinó de sus coordenadas. Entonces. Ah no. La anclo. Vaya. Ya. Y venís acá. Y acá le das botón derecho. O pegada especial. Acá mira. Control C. Y acá le vas a dar botón derecho. Y le vas a dar pegar valores. Si le das pegar valores. Estas celdas. No. Van a ser fórmula. Mira. Son texto. Ya hecho. Pero ya trae resultado. De la. De la manera de como lo concatenaste. ¿Verdad? Estamos. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque si te copiaste. Vas a llevar las referencias. ¿Tendimos concatenación? Bueno. Creo que si no contesta nadie. Entonces estamos bien. Si no tiene micrófono. Quieren hablar. Pongan en el chat. Bueno. Vamos a ver. Con otra. Otra manera de concatenar. Muchas quizás. A veces han oído. O han visto ese símbolo. De este símbolo rojo. Que está acá. Se llama Anspersand. Y el símbolo de Anspersand. Te sirve para concatenar. ¿Y cómo se hace? Bueno. Pones así. Igual. Porque vamos a hacer una fórmula. La primera celda. Anspersand. La segunda celda. Y ahí estás concatenando. Anspersand es pegar. O sea. A4. Anspersand. Quiere decir pegarle a B4. Ok. Ahora. Yo quiero separar los apellidos. Y el nombre. O el nombre de los apellidos. Anspersand. Comillas. Espacio. Para dejar un espacio. Y Anspersand. Otra vez. Mira. Esto es así. Anspersand. Para iniciar el pegado. Para iniciar el pegado. Y Ampersand. Pones la frase. Lo que sea. Símbolo. Espacio. Y Ampersand. Después. Y ahí estás pegando esto. Si en vez del espacio. Yo quiero poner un asterisco. Para dejarlo como estaba antes. Bueno. Mira. Dejas. Así. Mira. Ampersand. Y lo copiar. Ahora. Este rótulo. Lo podemos llegar. A hacer lo mismo. Con el Anspersand. ¿Verdad? De la misma manera. Entonces. Vamos a. Lo voy a copiar. Para no escribir frases. Mira. En vez de concatenar. En vez de concatenar. Ya. En vez de concatenar. Lo borro. Y. Pongo la frase. ¿Cuál frase? Mira. Acá. Sería la frase así. Pongo la frase. Igual. Señor y señora. Saludos. Señor y señora. Ese es un rótulo. Mira. Ok. Ya tengo el primer rótulo. F2. Ahora. A ese rótulo le voy a pegar. ¿Qué le voy a pegar? La celda en cuestión. El nombre. Y luego. Después que le pego el nombre. Ampersand otra vez. Y el apellido. Ok. Vaya. Mira. Ahí llega lo mismo. ¿Verdad? Pero después de el nombre. Y el apellido. Entre el nombre y el apellido. Necesito espacios. Entonces pongo comillas. Mira. Ahí está. Rótulo. Ampersand. Y pego la primera celda. Ampersand. Pongo los espacios. Ampersand. Y la segunda celda. Ok. Eso me lleva a esto. Saludos. Señor. Juan Lobato. Ok. Ahora le tengo que poner. Le notificamos. Bueno. Entonces. Como al final de la última celda. Voy a pegar otra vez. Ampersand. Rótulo. Y aquí le pongo. Le notificamos. Notificamos. ¿Verdad? Y le ponemos. ¿Qué? Dos puntos. Y cerramos. Eso con. Las comillas. Y ahí está. Mira. Llegué a lo mismo. ¿Verdad? Y le notificamos. Y llegué a lo mismo. ¿Verdad? En minúsculas lo puse. Saludos. Señor y señora. Juan Lobato. Le notificamos. ¿Qué? Vaya. Faltaron los dos puntos. Ya habíamos dicho. Que los dos puntos. Los íbamos a poner acá. Ah. Era punto. Y ahí está. Mira. Llegué a lo mismo. Saludos señora. Juan Lobato. Y esto al copiarlo. Ya sabes. Se pasa a todas las fórmulas. A todas las celdas. Que de los nombres. Bueno. Así. Vas a ocupar. Lo que es. La concatenación. Puedes ocupar. La función concatenar. O el símbolo. Ánfra. Como querrás. Pero vas a ir celda por celda. Y ahí vas a ir armando tu manera de ordenar eso. Estamos con concatenar. Aquí hay varios ejemplos. ¿Verdad? Y ahí los leen. Manuales para que ustedes tengan un poquito más de teoría. Te presenta aquí nombre. Nombre. Apedido paterno. Materno. Y que hagas la cadena de caracteres. Como te digo. En la plataforma es lo mismo. Pasaríamos a la siguiente función. Que sería. La función izquierda. Ok. ¿Qué hace la función izquierda? Mira. La función izquierda es que vas a tener. Un texto. Cadena de texto. O una referencia. Acá. Y la referencia es. Que. El izquierdo. Le va a sacar. Un número de caracteres. A la frase. Por ejemplo. Donde dice. Excel. Total. Punto. Con. Le estás diciendo. Que eso está en la celda. Uno. Y le vas a sacar. Cinco caracteres. Desde la izquierda. Desde la E. En adelante. Cinco. Y sacas Excel. Ahora. Hagámoslo acá. Con. Con la hoja. Nos vamos a ir a estas fichitas. Mira. Función izquierda. Vamos a ver. Izquierda y derecha. Díndose a la vez. Izquierda y derecha. Y la extrae. Nos vamos a ir a donde dice. La fichita de. Minúscula. Mayúscula. Perdón. Izquierda y derecha. Y extrae. ¿Verdad? Y está así. Tengo. Los datos de origen. ¿Verdad? Este cuadrito. Y ahí tengo. Números. Letras. Y combinación. Bueno. La función izquierda. Se va a situar al inicio de la celda. Donde dice. José para adelante. Donde dice. De Mari para adelante. Esa es la izquierda. Y sería así. Igual. Izquierda. Y le digo la referencia. Le digo la referencia. Esta. De la letra. De la celda. De la celda. De la celda. A4. Ok. Punto y coma. De la celda A4. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? ¿Verdad? Entonces vengo y le digo. Mira. De la celda A4. Extraigame. Cuatro caracteres. Cierro paréntesis. Y me saca. José. O sea. Cuatro. ¿Verdad? Con los demás. No sé cuánto va a sacar. Mirá. Diría así. Ah. Mari. Conta desde la M para A4. Roxana. Desde la R para A4. Y los códigos alfanoméricos. Te va a sacar cuatro. Vaya. Digamos que ahorita. Cambiamos de decisión. Y quiero ocho. Te va a sacar ocho. Desde la primer carácter en adelante. Cuenta ocho. Ese te saca todo ese grupo de caracteres. Ocho. ¿Verdad? Mirá. Si le pones. Que te saque cien caracteres. O sea. Te va a sacar toda la celda. Toda. Y si le seguí escribiendo después. O sea. Te va a sacar más. Mira. ¿Eh? Pero realmente. Acá solo era para ejemplo. Digamos que venís y le decís que te saque solo cinco. Y ahí está ya. Ah. Y lo copiás. ¿Verdad? Ok. Esto ya sabes. ¿Verdad? Estos son fórmulas. En determinado momento. Este producto de la extracción. La querés ocupar. Control C. Y acá le das botón derecho. Botón derecho. ¿Verdad? Y le decís pegar valores. ¿Verdad? Porque si no le decís pegar valores. Entonces te va a traer la fórmula. ¿Verdad? Estos son valores ya. Mira. F2. Mira. Mira. F2. Mira. Y arriba no. Mira. Fórmula. Entonces. Todas estas van a ser así. Todas. Vas a ejecutar la fórmula. Si la fórmula la vas a ocupar. La tendrías que copiar como valores. ¿Estamos con la función izquierda? Bueno. Sí. Vamos a ver la función derecha. Esto hace lo mismo. Solo que extrae valores desde el final. O sea. Desde la derecha. Desde el último dato. Carácter escrito. Hacia atrás. ¿Verdad? Desde la Z de López. Hacia atrás. Mira. Si alguien te dice. Mira. Mira. Sácate los cuatro. Cinco caracteres finales. Ah. Entonces. Como te dice finales. Te fuiste a la derecha. Sí. Son finales. Último. Penúltimo. Antepenúltimo. Etcétera. Derecha. Mira. Derecha. Le decís la referencia. Punto y coma. Y le decís los últimos cinco. También. ¿Verdad? Cerra comillas. Cerra paréntesis. Y te saco cinco. ¿Ya? Lo copias esto. Porque se va a comportar igual para las demás celdas. Filas. ¿Verdad? ¿Verdad? López. Ardán. ¿Verdad? Cinco. ¿Verdad? Cinco. Te saca. Mira. Acá va. Mira. Ahí. Conta cinco. Desde el último. Incluyendo el último. Para atrás. Cinco. Si le decís solo uno. Saque. Si te dicen saque el último carácter. Entonces es la derecha. Y uno. Ese es el último carácter. Y te dicen. Y te. Y mostrae el último carácter de las. De las frases. O de las celdas. Es derecha y uno. Derecha y uno. Derecha y uno. Derecha y uno. ¿Verdad? Estamos con derecha. Ambas funcionan igual. Solo que en extremos diferentes. Bueno. Mira. Acá te voy a mostrar una que se llama largo. Mira. Largo. Lo que hace es que te cuenta cuántos caracteres tiene una. Celda. Y te los. Te los coloca así. ¿Y cómo se coloca? Bueno. Es fácil. Solo pones largo. ¿Verdad? Largo. Y le decís la. La referencia. ¿Dónde está? Mira. Largo de A4. Y de ahí toda la copiamos. Y mira. Largo de A5. Etcétera. Etcétera. Y ahí te dice cuántos caracteres son. Ojo. Cuenta los espacios. Mira. Ya vas a ver. Le estoy quitando los espacios. A María López. Mira. Catorce. Ahora se lo voy a volver a poner. ¿Verdad? Entonces llegó a dieciséis. Largo cuenta cualquier cosa que esté ahí. Si pones un punto. Cuéntame. Todo cuenta. Ah. Y también derecha y izquierda. Ahí se movió. Le voy a quitar el punto. Bueno. Largo es útil. Para saber cuánto mide. Una. Una cadena de caracteres. Una. Algo que tenga unas celdas. Te cuenta números también. Te dice cuántos son los espacios de largo del número. Ahora vamos a ver la función extrae. Vaya. ¿Qué hace extrae? Veamos. Extrae. Extrae carácter. De una celda. Desde una posición. Específica. Vaya. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que. Si yo tengo la celda. Donde dice María José López. Yo le puedo decir. Que se ubique. Vaya. Tiene dieciséis posiciones. Yo le puedo decir. Que se ubique en la posición ocho. Y le saque cuatro caracteres. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Igual. Extrae. 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 Le digo. La celda. ¿Verdad? De esas. De esas celda. De esas caracteres. Que están en esa celda. Punto y coma. Ubíquese en la posición ocho. ¿Verdad? Punto y coma. Y tráigame. Tres caracteres. ¿Verdad? Se ubica. En una. Celda específica. O sea. Cuando digo. Celda. Es una referencia. ¿Verdad? De ahí. Hay una cadena de texto. Se ubica. En la posición. El carácter ocho. Y lo incluye. El carácter ocho. Y. Me saca. Tres. Vamos a ver. ¿Qué da? R y A. Ok. Contemos. J. Uno. Dos. Tres. Cuatro. José tiene cuatro. Espacio cinco. M. Seis. Siete. Ocho es la R. Y me saca tres. Vale. Entonces. Si yo quiero extraer María. María sería en qué posición. Desde la posición seis. Cinco. ¿Verdad? Le digo. Póngase. En la celda cuatro. Deme. Ubíquese en la posición seis. De lo que esté ahí. Y deme cinco caracteres. Extraiga cinco caracteres. Y ahí está. Mira. María. Y si lo copio para todo. Bueno. No sé. Se va a poner siempre en la misma posición. Mira. Se ubica en la cinco. Se pone en la posición seis. Y saca ángel. Veamos las letras. Ahí está. Mira. Posición cinco. O sea. Celda tal. En la posición tal. Y deme tantos. Y ahí. Pues lo que. Lo que esté. Ahora. Si le estás dando coordenada. Imagínate. Vaya. María. O sea. La celda A. Cuatro. Donde está María. Tiene dieciséis de largo. Si yo le digo. Que se vaya a la posición. Veinticinco. O sea. Tiene dieciséis. Y yo le dije. Que se vaya a la posición cinco. Y me dé cinco. Ahí no me va a dar nada. Mira. Mira. Porque no las tiene. Pero si en algún momento. La llegara a tener. Mira. No sé. Le estoy escribiendo números al azar. Me lo va a dar. Mira. Entonces. Esta función. Podría ser. Que no te dé error. Porque no lo estás viendo aquí. Aquí no te va a aparecer error. Simple y sencillamente. Él no cumple el parámetro. Mide diferente. Pues veámoslo así. Es largo. Es diferente. Entonces. Tener cuidado con eso. Porque puedes escribirla. Y irte en la chicagüita. Como decimos acá. De que le decís. Que se ubica en la veinticinco. Y te dé cinco. No sé ubicar en la veinticinco. Porque no tiene veinticinco. Tiene dieciséis. Pero podría llegar a tener veinticinco. Pero eso no te va a dar error. Entonces. Se ubicaba en la seis. Y te daba cinco. Hay que tener mucho cuidado con estas. Porque hay. Hay funciones que. No son errores de sintaxis. Sino que son errores. De lógicos. Nosotros. ¿Verdad? Que le estamos dando acá. Mala medida. Bueno. Estamos con la función extrae. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Vamos a ver estas. Mira. Vamos a ver la función. Mayúscula. Mayús. Minús. La mayúscula. Te convierte el texto. Que esté en minúscula. A mayúscula. Y la minús. Te convierte lo que esté en. En mayúscula. A minúscula. Y lo que dice non propio. Es así. Si todo está en mayúscula. Te pone la primera letra. De cada palabra. En mayúscula. Si todo está en minúscula. Hace lo mismo. ¿Estamos? Nos vamos a ir a donde dice. Minús. Mayúsculo. Y todo lo demás. Bueno. Así. Mira. Vas a tener un cuadro. Con el texto de origen. Aquí está. Mira. El texto de origen. Aquí está. Nombres. Y apellidos. Están. Escritos. En. La primera. Letra. De la palabra. Mayúscula. O sea. En. Tipo de oración. Le decimos. Pero. Excel le dice. Nombre propio. Bueno. Pero nosotros. Lo vamos a pasar. Todo a mayúscula. Entonces. ¿Cómo sería así? Ponemos igual. Mayúscula. Mayús. ¿Verdad? Y le decimos. La celda. Donde están. Las personas. Y. Y todo lo que decía. José María. Te lo pone en mayúscula. Como el comportamiento. Va a ser igual. Para las demás celdas. Lo copiamos. ¿Verdad? Arrastre. Vaya. Ahora el apellido. El apellido va a ser igual. Mayús. No voy a poner mayúscula. Sino que la función es mayús. Así como está arriba. Mira. Mayús. Y le digo. Que va a ser todo lo que está en la celda D5. Donde está López. Vamos. Paréntesis. Y. Te lo pone. Incluyendo las tildes. Incluyendo las tildes. Mira. Mira. Y. Todo está en mayúscula ahora. Mira. Entonces. Eh. Esta función es bien útil. ¿Por qué? Porque. A veces. Eh. Los listados vienen en minúsculas. Y. Vos necesitas. Ponerlos como. Como mayúscula. ¿Verdad? Ahora. Acá. Lo que estás viendo. Es. Una fórmula. Si vos venís y copiás eso para abajo. Va a pasar esto. Mira. La nomenclatura. Mira. Sí. Una consulta. Ajá. Y. En el mismo cuadro que ya está. No se puede hacer el cambio. Siempre tiene que ser en otro cuadro. No. Puedes. Escribir ahí mismo. O sea. Yo no puedo escribir sobre. El primer cuadro donde está. A. La fórmula. No. Necesito hacer un. Hacerlo aparte. Pero a la hora de copiarlo. O sea. Necesito afuera. Fuera este cuadro. Porque ahí debo depositar la fórmula. ¿Verdad? Ok. Pero media. Media vez. La tenga. Esto. Le doy control C. Y sobre el cuadro de datos origen. Mira. Le doy pegar valores. ¿Verdad? Control C. Le voy a dar aquí primero. Mira. Ahí le digo. Está. Está. Dando problemilla el teclado. Vale. Mira. Pegar valores. ¿Por qué? Porque yo. Tenía datos. En minúscula. Por decir algo. Los pasé a mayúscula. Pero aquí tengo las fórmulas. Este. Este cuadro. Este cuadro que voy a poner en amarillo. Va a ser temporal para todas. Para todas. Mira. Para todas. Ajá. Vaya. Pero lo copié aquí ya como valor. Entonces yo me voy a quedar trabajando con esto. O lo llevé para otro lado. Porque así no te vas a llevar las referencias. Ese es el problema. ¿Verdad? Entonces si te llevas las referencias. Siempre vas a tener ese problema. Mía. Es de. Es. Es de sustituirlo. ¿Estamos? Entonces sería así. Donde le di pegado de valor. Entonces hoy va a ser mi primer cuadro. Y ya resolví el problema. Y este de aquí. En amarillo. Que solo fue temporal. Ahora lo. Este que está en amarillo. Lo puedo borrar. Sí. Lo borro. No sé. Me está dando problema. El mouse ahí. Entonces este lo borran. ¿Verdad? Le da borrar ¿Verdad? Ahí está. Pero lo vamos a dejar así. Entonces es así. Datos originales. Fórmula para convertir. Y datos finales. Y datos finales. Que ya son tipo texto. Esos pueden servirte para. Trabajar aparte. O encaramarlos al dato. Texto original. Como querrás. Gracias. Bueno. Ahora vamos a ver. Esa es la mayúscula ¿Verdad? Ahora vamos a ver otro caso. El otro caso sería así. Siempre vas a tener tu texto origen ¿Verdad? Siempre vas a tener tu texto origen. Pero está en mayúscula. Está en mayúscula. Entonces. Lo vas a pasar a minúscula. Entonces vas a ocupar la función igual. Minus. Minus. Mira. Y le decís la referencia que vas a pasar a minúscula. Que es esa. Entend. Y cómo se va a comportar. Igual. Pues la copiamos. Ahora. El apellido es igual. Lo voy a pasar a minúscula. Minus. Le digo la referencia que va a ser el apellido. Que es la de diecinueve. Cierro paréntesis. Y enter. Y me lo pasó a minúscula ¿Verdad? Y esto se va a comportar igual. ¿Verdad? Entonces venís. Y. Tienes los datos. Este cuadro amarillo. Es temporal. Porque es el que tiene las fórmulas. Si lo llevas a otro lado. Vas a perder la referencia. A menos que la dejes absoluta ¿Verdad? Pero no se trata de eso. Entonces venís. Y este cuadro. Le das control C. Y te lo llevas a un lugar final. Y allá le vas a dar. Pegado especial ¿Verdad? Pegado especial. Ya. Acá le das pegado especial. Bueno. Espérense. Vamos a grabarlo. El problema de mouse. Tengo. Bueno. Entonces acá le das pegado especial. Voy a cerrar y abrir este libro de nuevo. Bueno. Y. Te quedas con los valores ¿Verdad? Porque ya sabes. Es que si no vas a tener problema de referencia. Ah pues el Excel es el que está. Dándome problemía. Bueno. Pero entonces acá. Eh. Como te digo. Venís. Y tendría que irme con AL. Mirá. AL. Y estoy en pegado especial. Enter. Y ahí le di. Mira. Vale. Estamos. Entonces ahí. Eh. Podría ser. Agarró la misma referencia ¿Verdad? Pero como yo ahorita no tengo. Habilitado el pegado especial. No sé por qué. Bueno. Sí sé por qué. Porque actualicé el Excel. Entonces. Eh. Acá. Le vas a dar pegado especial. Y después el amarillo. Como solo fue temporal de fórmula. Lo puedes borrar. ¿Estamos? Eh. Minúsculas. Es. Lo que tengas escrito. Te lo pasa a minúsculas. Por lo general. Es. Esto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a ver entonces ahora. Lo que es non-propio. Mira. Non-propio. Lo que hace es. De que. El texto original que tengas. Te lo va a pasar a. Está en mayúscula. Te lo va a pasar a. La primera letra. Mayúscula. Y las demás minúsculas. Mira. Esto. Así como decimos tipo oración. ¿Y cómo sería así? Igual. Non-propio. ¿Verdad? Nombre propio. De esta referencia. Enter. Mira. José María de mayúscula. Te lo pasó a nombre. De tipo oración. Y esto se comporta igual. Le das clic. El apellido. ¿Cómo es el apellido? Bueno. Lo voy a pasar a la primera letra mayúscula. A nombre propio. Tipo oración. Como quieras decirle. El apellido. ¿Verdad? Y cómo se va a comportar. Igual. Clic. Entonces. Esto. Yo lo ocupo. Fíjate. Que los listados. A mí me gusta dejarlos. Uniformes. ¿Verdad? Más que todo. Ocupo. Solo letra mayúscula. Cada quien. Pues ahí determinará. Qué es lo que va a poner. ¿Verdad? Pero minúscula. No los trabajo. O mayúscula. O nombre propio. Pero minúscula. Si te das cuenta. Minúscula. Está al inicio. Aquí. Esto no se ve muy bien. ¿Verdad? Minúscula. Sin embargo. Ahí cada quien. ¿Verdad? Y ya sabes. ¿Verdad? Que esto. Le vas a dar control C. Y aquí vas a venir a pegarle. Tipo valor. ¿Verdad? Ahí ustedes le dan pegado de valores. Ya. Miren. Las fallas del Excel. No son tan así comunes. Pero. Les voy a comentar. Excel. Antes fallaba mucho. Porque trabaja con la memoria RAM. Entonces. Cuando te esté dando problema Excel. A mí no me da botón derecho. Ahorita pegar. Mira. Entonces. Lo que tienes que hacer. Es cerrar el Excel. Y apagar la máquina. Limpiar la memoria RAM. Cuando la limpias. Y lo vuelves a abrir. Ya está. Está normal. Porque Excel. Trabaja mucho con RAM. Entonces. Sí. Se vuelve a veces un poquito loco. Entonces. No es muy bueno. Cargar mucho el Excel. Sino que. Si tienes varias cosas. Y las terminas. Refresca la máquina. ¿Verdad? Para evitar cualquier situación. Eh. Les digo porque. Básicamente. Cuando estás haciendo muchos procesos en Excel. Llegas a caer en lo mismo de esto. Alguna funcionabilidad. Está saturada. Bueno. Nombre propio. Ya sabes. ¿Verdad? El listado amarillo. Que es el que ocupe con las fórmulas. ¿Verdad? Desaparecería. Este listado amarillo. Después de ejecutar la fórmula. Lo copio. Encima del texto original. Como valor. Para que quede así como yo lo di el resultado. Ese es una. O. Lo copias a otro lado. ¿Verdad? Lo copias a otro lado. Que te sirve como. Valores. ¿Verdad? Para que te sirva de insumo. Porque si no. Te vas a llevar la referencia. Y cuando te llevas la referencia. Si ya es otro rollo. ¿Verdad? Porque ahí puedes tener problemitas. De. De. Referencias. ¿Estamos? Vale. Entonces acá. Hemos visto. Las. Las funciones de concatenar. Y. Está concatenar. Y está el. El. ¿Cómo se llama este símbolo? El de la. ¿Y en inglés? ¿Cómo se llama ese símbolo? Anspersam. Este símbolo. Miren. Este símbolo. Se llama Anspersam. Este de aquí. Y te sirve para concatenar. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Entendimos todo? Sí. Ok. Entonces miren. Con esto. Pues ya quedamos. Evacuados de la clase de ahora. Lo que. Aquí en la clase. Ustedes tienen que verla. El manual también. Pero realmente las funciones son fáciles. Son funciones auxiliares. Que te van a servir más adelante. Ya vas a ver. Mezclándolas. ¿Verdad? Por ejemplo. Esa de extraer. Es buenísima. Y la de largo también. Toda. ¿Verdad? Bueno. Si le das clic. Para adelante a este tema. Vas a tener la clase grabada. Desde partir de mañana en adelante. Si le das clic. Vas a tener el foro de preguntas. Que aquí lo hacemos. No pongo foro. Sino que lo hacemos acá. Pero. Cada lección. Trae su pequeño quiz. Su pequeño laboratorio. Mira. Cuatro preguntas. Yo te aconsejo que las contestes. ¿Verdad? Aquí está. Mira. Concatenar. A1. Espacio. O sea. Entre comillas. B. Entre comillas. Espacio. Así. ¿Qué hace esto? Aquí lo que te está preguntando. Es cómo vas a concatenar. Mira. Todas están en A1. Mira. A1. ¿Verdad lo que te pregunta? A1. Y aquí. ¿Cuál de todas es? Concatenar. Concatenar no existe. Concatenar no existe. Concatenar si existe. Entonces te limitas a la A y a la B. Pero en la B. A1. Aquí hay un error. Porque hay dos comillas. Entonces sería el 1. ¿Verdad? Mira. A esas son las pequeñas cascaritas. ¿Verdad? Y aquí lo chequeas. Bien. Mira. Le das clic. Vaya. Pero ahora. Ahora llegamos a la. Según el manual. Y la carta didáctica que estamos viendo. Aprovechando una consulta. Yo he intentado bajar el manual en PDF. Como dijo. Pero no he podido. Se lo voy a poner en el WhatsApp ahorita. Excelente. Gracias. El PDF. Ahí ustedes lo bajan. Gracias. Bueno. Entonces si te dan cuenta. Acá ya pasamos semana 1. Cinco temas. Semana 2. Hoy terminamos cinco temas. Con el punto 10. Vamos a la mitad del curso. Entonces cuando terminas semana. Cinco contenidos. Haces. Haces. Un laboratorio. Digamos. Más amplio. Ese sería un evaluado. Sería este. Mira. Los quiz son importantes. Porque miren tu progreso. Y te van preparando. ¿Verdad? Pero. El evaluado. Aquí dice. Mira. Ponderación. Treinta por ciento. De la nota final. Este. Es un acumulado. Del. De la semana. ¿Ya? ¿Ya? Función. Es una función. No diga. Que si está como resultado. Falso o verdadero. ¿Cuál? Así. ¿Verdad? Y así. Pero acá. Te dan más. Ojo. Acá. También se asume. Que hay unas cosas. Que ya las traes. Va. Mira. ¿Cuánto es lo máximo. Que puedes anidar. En una expresión. Sí. ¿Cuánto es? Diez. Sesenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. O setenta y cuatro. Seis. Cuatro. Sí. Seis. Seis. Sí. Seis. 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 Salida negativa a una que sería la expresión sesenta y cinco. Digamos. Pero son sesenta y cuatro. Sí. Las que puedes anidar. Es una cosa horrible. Sería súper largo. Y ahí tenés más. Solo que este laboratorio. Como te digo. Es un poco más largo. Porque este es un evaluado del treinta por ciento. Por ejemplo. Es la referencia. Es la referencia que representa una dirección específica. Es decir. Que siempre hace referencia a la misma celda. ¿Cuál sería? Relativa o absoluta? Absoluta. Sí. Porque lo que te está diciendo es que siempre vas a marcar la misma celda. Entonces te está diciendo que le has puesto dólares. La absoluta. Correcto. Y así. Es un ejemplo de referencia relativa. ¿Cuál es la relativa de todas esas? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Relativa es que no lleva dólares. La primera. Ajá. Es correcto. Sería la primera. Sería la primera. Esa sí, miren. Las relativas son las que no llevan dólares. Y las que sí llevan dólares son las absolutas o fijas. Porque es que Excel les dice absolutas, ¿verdad? Pero acá tenemos dos casos. Mira. Absoluta. Total. Sería la segunda, ¿verdad? Que estoy señalando. Absoluta. Total. Absoluta. O sea. Absoluta. En. Fila. Y absoluta. En. Columna. Mira. Aquí te las puso todas. La relativa y las tres tipos de absolutas. Pero realmente estas absolutas se llaman mixtas. Como querrás decirles. Lo importante es que las sepas ocupar. Pero mira cuando te las preguntas y las preguntan cómo se enseñan, ¿verdad? Y así están. Pero este laboratorio es un poco más largo. Son catorce preguntas. Mira. La función índice, fíjate bien. La función índice no devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. ¿Entienden esa pregunta? No. Vaya. Y creo que le falta a donde dice. Podría ser que esté bien hecha o le falta la S donde dice no. ¿Qué hace índice? Índice. Vos le das las coordenadas de fila y columna de una matriz. Ese sería. Un rango. Y te da el valor. Ajá. Es que aquí te está. Es una como negación lo que te está preguntando. Y vos le va a dar verdadero o falso. La función índice no devuelve el valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. ¿Lo devuelve el valor o no? ¿Qué te da índice? Vos le das fila y columna. O sea. Vos le das. Falso porque no es un valor. ¿Qué te da entonces índice? Te da nombres. Una tabla o un rango. Vaya. Fíjate bien. Acá hay que tener mucho cuidado. Para mí esta pregunta no está del todo tan lógica presentada. Pero es así. Si te equivocas o no. Eso es otra cosa. Vos en índice le pones fila y columna. Ajá. ¿Verdad? Entonces la fila y columna ¿qué es? Una coordenada. Ajá. ¿Y eso se llama? Referencia. Ajá. Ajá. Y el que te devuelve el contenido de lo que está ahí. Referencia. Ajá. O sea. En índice le das una referencia y él te devuelve un valor. Así de sencillo. O sea. Véanlo ustedes en la clase de ayer. Vos le pones fila y columna. O sea. Una referencia. Una coordenada. Y él te da el valor de lo que está ahí. Vaya. Lo que pasa es que a veces las preguntas son confusas. Pero eso ya es otra cosa. Otra cosa. ¿Verdad? Mira. Devuelve la referencia. Fíjate bien. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna. Por eso sería. Ajá. Sería falso porque sí devuelve el valor. Sí, pues sí. Ajá. Vamos con la trece ahora. Mira. En la trece dice sí. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de fila y columna. Ok. De referencia. De referencia. ¿Por qué dice referencia? Se recuerdan los dos tipos de índice que vimos ayer. El de matriz que es para un cuadro y el de referencia que son bastantes cuadros. Sí. Sería el de referencia. Ok. Sería el de matriz. Piénsenos bien. Dice sí. Vaya. Índice está uno que trabaja solo con un cuadro. Ese es matriz. ¿O no? Y referencia cuando tenés varios cuadros. Ahí ya tenemos los dos tipos de índice. Hoy mira lo que te pregunta. Dice así. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. No te está preguntando, no te está diciendo si tenés áreas. Es de una matriz. Es de una matriz, correcto. Porque el otro es cuando te dice áreas. Y arriba te dice, mira. Hay dos formas de utilizar índice. Matriz y referencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. O sea, si te das cuenta y haces el examen, en algunas están las respuestas ahí. Pero no se vayan a ir en la chicoagüita. Lean un poquito. Sí, la verdad es que si no leen, se pueden ir. Porque ya vimos en la última, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces voy a pasar la asistencia. Y nos quedaríamos por la clase ahorita. Solo voy a pasar la asistencia. Igual me contestan presente el que esté y el que no tenga micrófono, escribe. Veamos entonces. Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Bien. Carmen Elena Bermúdez Humanzo. Presente. Muy bien. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lick. Bueno. Está bien. Veamos, Cindy Lisbeth Méndez Cerón. David Otonio Alanda Verde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Pérez Valdés. Presente, Lick. Bueno. Elena Sofía Cruz Velázquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien. Juan Francisco Come Comez. Cati Vanessa Orellana Anaya. Kiriat Elizabeth Flores de Marroquín. Presente. Muy bien. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andrés Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gel López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solórzano. William Enrique Pineda Martínez. Presente. William Fernando Cabrera Montesinos. Veamos. Veamos. Cindy. Lizbeth. Bueno. Entonces. Eh. Le dejo ahí. Pendiente. De que hagan sus laboratorios. ¿Verdad? Lean bien primero. Y. Antes de contestar. Eh. Piensen un poquito. ¿Verdad? Mediten. Porque. Y traten de hacerlo de arriba para abajo. Porque ahí mismo podría ser que tengan alguna respuesta. ¿Verdad? Entonces. Háganos para ponerse al día. Sería entonces. Si no hay ninguna pregunta. Alguien que no mencioné. Y esté acá. Puede escribir en el chat. O decirme ya de una vez. Antes de que cerremos. ¿Estamos entonces? Bueno. Entonces sería por el momento todo. Sería hasta. Mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.